Hoy, nos ha hecho sentir orgullosos por su gran y vil hazaña de capturar a Wander y Silvia. Tengo el honor de entregarle esta medalla Odion de la Maldad. Y ya no podrán Wander y Silvia lograr esparcir su peligrosa y divertida actitud por toda la galaxia. En realidad, Odion campeón de los villanos.